Todos somos conscientes del partido de ayer. Si te digo que la lectura es positiva, me estaría engañando a mí mismo y, en segundo lugar, a vosotros. Todos vimos un partido que no queríamos, que no teníamos pensado hacer, pero al final el rival también juega y es un buen rival. Ya sabíamos que ellos jugaban bien al fútbol, que ellos tocaban muy bien el balón, pero nosotros también teníamos nuestras armas. Lo mejor de todo esto es que este partido está pasado ya, no vuelve a venir y a pasar página ya cuanto antes y centrarnos en el próximo partido. Una mezcla de las dos. Como le he dicho antes a tu compañero, creo que el rival también juega. Sí que es verdad que nosotros no estuvimos bien, fallamos en todas las facetas del juego, pero el rival también era un buen rival. Sabíamos que ellos jugaban muy bien al fútbol y se presentaron en nuestro campo jugando bien al fútbol y demostrando que son un buen equipo. Ya te he dicho antes, pasar página, el partido ya está pasado, ya hemos hablado, ya hemos corregido los errores y nada, a un lado y centrados en el partido contra el Corcón, que son tres puntos muy importantes para nosotros. Dani se lo merece. Ya lo dije algún día aquí en Rueda de Prensa, que es un profesional de los pies a la cabeza, un peso pesado del vestuario. Yo personalmente, cuando acabé el partido, lo primero que hice nada más central al vestuario, fui a darle un abrazo porque creo que, como tú bien dices, si alguien se lo merecía era él. Creo que ayer el mérito del equipo del empate creo que es suyo, pero con mayúsculas. El equipo lo salvó él y me alegro mucho por él. Ya te digo que se lo merece porque ha recibido muchas críticas, muchos palos que si viene a un entrenar a Dani es que es un tipo que no puedes echarle nada en cara, entonces me alegro mucho por él. Hacemos dos partidos buenos, tres partidos buenos, no consigues victoria, pero bueno, la sensación más o menos es positiva y de repente te llega un partido como el de ayer y dices joder, otra vez vienen los fantasmas del pasado de otra vez malas sensaciones, te vas a casa mal, con dudas, con tal, pero bueno, ya te he dicho antes que es pasado, hemos hablado ya, hemos corregido todo y solo estamos pensando en el próximo partido que creo que son tres puntos muy importantes para nosotros. Creo que tenemos que afrontar ese partido como, no sé cómo decirte, como si se nos diera la vida ahí, porque es que nos estamos jugando mucho como tú bien dices, al final la clasificación estamos abajo, es que no nos vamos a engañar, estamos abajo a creo exactamente cinco puntos de lo que es la zona de descenso y entonces tenemos que apretar entre nosotros, estar más unidos que nunca, que creo que eso no ha cabido duda de que siempre hemos estado, creo que somos un grupo fantástico y bueno, necesitamos más que nunca la afición, eso sí que es verdad, porque la afición para nosotros es vital y ahora más que nunca la necesitamos. El calendario ahora no acompaña, vamos al Corcón, viene Osasuna y vamos al Bacete, o sea, pero bueno, si miras al pasado vino el Málaga y fuimos a Coruña y nadie daba duro por nosotros que íbamos a hacer esos resultados y los dimos, entonces creo que el rival es lo de menos, tenemos que centrarnos en nosotros mismos y si nosotros jugamos bien, estoy seguro de que el rival lo va a tener difícil para poder sacar algo positivo, el caso es que es eso, que al final se están juntando mala racha, mala dinámica, muchos factores de mala suerte y no nos están acompañando, cuando no es una cosa es la otra, cuando no se junta todo y eso es lo que no nos está acompañando a la hora de poder puntuar. Yo cambiaría esta situación si el equipo estuviera más arriba o ganando con una dinámica positiva, en cuanto a la personal egoístamente hablando, te digo que sí, estoy contento, pero que yo ya te digo, te lo cambio porque el equipo funcione, gane, dinámica positiva, al final lo que todos queremos es que el Tenerife gane o puntúe o vaya de 3 en 3, que es lo que todos queremos, al final creo que el objetivo es partido a partido, pero cuanto más arriba estar mejor, obviamente miramos a la clasificación y estamos abajo y eso no lo queremos nadie, ni nosotros, ni la afición, ni vosotros, no lo quiere nadie, entonces poco más te puedo decir sobre eso. Lo dije desde el primer día que vine aquí, antes sin jugar, ahora jugando, vine aquí con una idea, me mantengo en ella, siempre he sido con las ideas fijas, con las ideas claras y en cuanto a mi futuro, te puedo decir que ahora mismo no estoy pensando en mi futuro y mira que puedo decir que soy jugador libre ahora mismo, acabo contrato en junio y soy el jugador libre, pero es que ahora mismo estoy centrado en un día a día, creo que es más importante el Tenerife, sacar los partidos adelante donde pueda jugar Héctor Hernández el año que viene, si ya sea aquí o en otro sitio, creo que estoy centrado aquí, también te digo que estoy a gusto aquí y bueno, ya se verá, no es cosa mía ahora mismo.